Música 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 Ay, abuelo del niño, Dios Que era, que era, que era Y también si no fue Tú no me llores más Tú no me llores más Ay, tú no me llores más Tú no me llores más Porque mis papas te la compraron Un zampacito blanco y una media Como la, como la, como la Ay, tú no me llores más No me llores más Y por más que me piden Y conre para el cebo A ver si canta en la boca Y no levantes el frío Y no levantes el frío La comprensión tan fin tanto Me va a dejar la casa Ay, pide que yo te daré Y me llores más ran